Si no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie está cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video